La Andy entregó 4 millones de pesos a Marisol Sosa. Pero no sé nada de ella, yo creo que estaba metiendo en un problema. Tuvimos unos desacuerdos y yo estoy viviendo mi vida. Siento horrible, ¿y sabes qué Marisolita? No se vale. En septiembre del 2023 se cumplen cuatro años de la triste pérdida de José José, mejor conocido como el príncipe de la canción. El intérprete de éxitos como Almohada, El Triste y La Nave del Olvido perdió la vida a los 71 años de edad en Estados Unidos, donde pasó sus últimos días junto a su esposa Sara Salazar y su única hija en común, Sarita Sosa. Se calcula que el intérprete dejó una herencia de un millón y medio de dólares pagados por Televisa por una producción de una serie sobre su vida, una casa en Miami donde residía, y alrededor del 8% de los derechos de las canciones que interpretó durante más de 50 años de trayectoria. Cabe aclarar que dicha porción es menor porque no fue autor de ninguna de las letras. Yo tuve que mandarle 4 millones de pesos a Marisol. Y es que Mario Castillo en una entrevista con Rosita Pelayo y Jorge Zamitis declaró que a pesar de que ya pasaron casi cuatro años de su pérdida y en el marco de su aniversario, sus seres queridos continúan envueltos en controversia. De lo que había dejado, porque los había dejado a ellos como herederos. En la Andi se firma una carta. Entre rumores sobre un supuesto distanciamiento de Marisol Sosa con su madre y hermano, el expresidente de la Asociación Nacional de Intérpretes dio a conocer que pagó 4 millones de pesos a la hija del cantante por las regalías de su padre. Se firma una carta donde uno designa a quién le dejan sus regalías. Hasta el momento Marisol Sosa no se ha pronunciado al respecto. Sin embargo, la producción de Venga la Alegría buscó al actual presidente de la asociación para cuestionarlo al respecto. Sobre esto él dijo... No tengo los papeles y mañana yo lo platico con el jurídico de la Andi. Él quiso saber qué es lo que está pasando, de ver qué es lo que hay, qué es lo que se ha hecho, con esa herencia que dejó José José. Además, José Elía Moreno, en vía telefónica, comentó... Esto es una declaración de Mario Casillas y es responsabilidad de él. Ante la negativa, el matutino de TV Azteca se puso en contacto con Laura Núñez, quien durante años se desenvolvió como representante de José José. Ella afirmó que esto era darle bola a algo que no tenía ni pies ni cabeza. Espero que ahorita salga el señor Casillas más bien o alguien de la Andi a decir la verdad. En medio del escándalo que están teniendo los Sosa Noreña, Sarita volvió a encabezar titulares porque supuestamente está preparando una gira con Manuel José, un joven colombiano que ha declarado en más de una ocasión ser hijo del príncipe de la canción. En los últimos meses, Marisol Sosa ha estado en el ojo del huracán, luego de que diversos medios revelaran el distanciamiento que hay entre ella, su hermano José Joel y su madre Anel Noreña. Pero recientemente salió a la luz que la mujer de 41 años de edad supuestamente cobró estos 4 millones de pesos por regalías de José José. Recordemos que las cosas para Marisol no han ido bien desde que su mamá dijo que solo ve al príncipe de la canción como un producto. Esto fue Famosos de Cerca, dale like. A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día, nos vemos muy pronto. Bye.